Simbra marimba tu canto, melodías de cristal y tiembla la cordillera cuando vibra tu madera de sonoro instrumental. Marimba, tu arpegio de oro es un poema canoro que se quiebra en madrigal de dulce melancolía y al tornarse en poesía se vuelve épico y triunfal. Por eso la raza entera tanto te quiere y admira y el que está lejos suspira por tus notas de turpial porque eres marimba lira, la pauta donde se inspira la leyenda del quetzal. Marimba, me han dicho que te labraron en lejanos astilleros, que extrañas manos tallaron tus teclas en los maderos de Honduras o Yucatán, pero no, eso es mentira. Ni eres hija de la empira ni gloria de Yucatán, tú naciste en esta tierra, tu abolengo es de Mengala, maderas de Guatemala que sembró Tecúnumán. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.